Noche de paz Disfrutando su noche de paz Este almuerzo comunitario para todas las personas solas para todas las personas que no tienen con quien pasarlas generalmente son los más pobres, los que vienen por la calle y bueno, tratamos de hacer un momento lindo y de alegría y de fe también Un sueño, un sueño imposible Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Feliz Navidad para todos, sí, todavía estamos en esta jornada de 25 de diciembre así que Feliz Navidad para todos Como ven, hoy no está Pablito Camaití que está disfrutando de sus merecidas vacaciones no será su presentador habitual, le estaré haciendo compañía yo por las próximas jornadas para que en los últimos 30 minutos de su día estén bien informados para que sepan cuáles son las principales noticias de cada día y hoy particularmente en una jornada muchísimo más agradable que la del 24 de diciembre Ayer un calor agobiante, sobre todo aquí en la Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires pero también a lo largo de todo el país con temperaturas y fundamentalmente con sensación térmica que ha llegado a valores inéditos en la zona central de nuestro país Por la noche llegaron los fuertes vientos, llegaron las lluvias intensas y en el barrio porteño de Flores, lo que ven a continuación un árbol aniejo que cayó sobre un auto que estaba estacionado en la puerta de un domicilio auto que había sido sacado, cero kilómetros de la concesionaria el pasado día viernes Así quedó, lamentablemente, el dueño de este automóvil que se dio cuenta o que se enteró por un llamado telefónico cerca de las 10 de la mañana se encontraba con esta situación El árbol que cayó fue rápidamente removido Primero han cortado las ramas, después trataron de quitar el auto de abajo pero es uno de los tantos casos que ha pasado a lo largo de la jornada Y lamentablemente, más allá de las lluvias que han caído sobre la madrugada de este 25 de diciembre, de este día de Navidad hay que hablar, como todos los años, de heridos y fundamentalmente quemados a causa de la pirotecnia En Santo Tomé, en Santa Fe, hubo un caso grave un hombre de 53 años que resultó muerto por un mal manejo una mala manipulación de un cohete que le terminó estallando la cara El hecho más grave ocurrió en Santa Fe donde un hombre de 53 años murió al explotar un artefacto de pirotecnia cuando lo estaban manipulando durante los festejos de Navidad en la ciudad de Santo Tomé Según se informó el vecino, Daniel Basgal encendía pirotecnia sobre la ruta 19, cerca de su casa prendió un petardo y se retiró pero como no detonaba, se acercó para revisarlo y entonces se produjo la explosión que le causó la muerte En la provincia de Buenos Aires, los partes dan cuenta de unas 33 personas heridas con pirotecnia con distintos grados de quemaduras, lesiones oculares y accidentes de tránsito durante los festejos En Rosario se reportaron 47 lesionados y en Córdoba al menos 18 personas debieron recibir atención médica En la ciudad de Buenos Aires, los heridos denunciados suman 57 En líneas generales, las cifras registradas son un 50% menores a las denunciadas el año pasado En el hospital oftalmológico Santa Lucía de esta ciudad se atendieron a 27 pacientes la mitad que en 2011 remarcaron las fuentes Cuando el hecho está consumado, lo que tenemos que hacer nosotros es lavar pero suavemente el ojo, no comprimirlo no colocar colirios, no colocar pomadas porque me dijeron que nada comprimir con, traer cubierto con una toalla húmeda y bueno, y acercarse hasta el hospital Mientras tanto, en el hospital Agleice de esta capital 11 personas fueron asistidas a raíz de las diferentes heridas sufridas en los ojos por el estallido de vidrios, descorche de bebidas o mal uso de artículos de pirotecnia y 4 de ellos presentaron heridas de gravedad Aparentemente, estadísticamente y lo que dicen un poco las referencias que del 2009 en 75, 2010 en 67, 2011 en 57 así que venimos bajando Ojalá, por eso digo que las próximas fiestas de alguna manera se pueda realmente cerrar el año con una estadística menor En tanto, en el hospital del Quemado ubicado en el barrio de Caballito se asistió a 22 pacientes con heridas diversas y entre los afectados hay un adolescente en condición de grave Según el Observatorio Vulcanológico de los Andes del sur, Obdas el proceso eructivo del volcán Copahue continúa con una intensidad menor El gobernador de la provincia de Neuquén quien recibió la Navidad en Coviagüe una villa turística muy cercana a Copahue dijo que se mantiene la alerta naranja por la erupción del volcán sin evacuación y con desarrollo normal de la actividad de la zona En tanto, en Chile las autoridades levantaron el alerta rojo y decretaron el alerta amarillo para toda la región del Bío Bío Trabajadores, usuarios y comerciantes de las líneas de subterráneos se oponen a que separen momentáneamente la línea justamente de subtes como pretende el gobierno porteño para realizar una serie de mantenimientos Rechazo, resignación, esperanza de tener un mejor servicio y el análisis de lo que sería trasladarse por Buenos Aires es lo que genera la idea de Macri de cerrar la línea A de subterráneos por tres meses desde el primero de enero para su remodelación y puesta en marcha de los nuevos coches que compró la Nación y que aún el gobierno de la ciudad no utilizó Uno puede hacerse un paseo por toda la ciudad de Buenos Aires es decir, capital federal y es un desastre todo así que no me sorprende nada Me parece bien si toman otras medidas como para que se pueda el día de mañana viajar correctamente y sin riesgo a accidentes ¿No le parece, digo, mucho, tres meses? Es que nos tiene que parecer hace 50 años que venimos decayendo en que dejamos permitir que pasen todas estas cosas Esto, cuando se está pasando ahora es el resultado de todo lo anterior Los metros delegados califican de absurda la idea y ponen como ejemplo que hace 5 años la Nación cambió todas las vías El servicio se cerró por un día y se demoró solo una hora el comienzo de la prestación Lo que sí nos parece, primero una barbaridad parar las tres meses no tiene parangón, no tiene sentido es decir, aparte es una línea que se acaban de cambiar las vías hace muy poco, son vías nuevas es decir, lo que hay que cambiar es el sistema de señalización y como se hicieron en toda la mayoría de las líneas se cambió funcionando el subte y lo que hay que cambiar son los trenes que eso puede demorar como mucho también la tensión porque no sé si saben para lo que está mirando la línea A tiene un voltaje distinto a las demás líneas por esos coches tan viejos pero eso puede demorar 3, 4 días como mucho es decir, con una semana se resolvería el problema la verdad no se nos sorprende vamos a ver ahora, esta semana si nos acercamos a ver qué idea tienen o qué es lo que se les ocurre hacer y este miércoles se realizará el paro convocado por la sociedad rural en la comercialización de ganado en todo el país en repudio a la decisión del gobierno nacional de recuperar el predio de la rural en Palermo el titular de la entidad agropecuaria Luis Echever estimó que la medida va a ser importante e interpretó que la decisión del gobierno es una represalia por la resolución 125 conflicto que ya ocurrió hace 4 años y el vicepresidente electo de Venezuela Nicolás Maduro ayer cerca de la medianoche habló y dijo que pudo mantener una conversación telefónica justamente con el presidente con Chávez, quien está internado en La Habana una conversación de unos 20 minutos que sostuvimos estaba caminando haciendo unos ejercicios que forman parte de su tratamiento diario y bueno, me comentó en varias oportunidades que estaba haciendo bastante frío en La Habana está entrando un frente frío en La Habana y bueno, él andaba en este momento junto a sus equipos médicos de apoyo haciendo algunos ejercicios dentro de este proceso de recuperación de la salud después de la operación que se dio el 11 de diciembre pasado en primer lugar me encomendó saludar a todo el pueblo de Venezuela en especial a los niños y niñas hoy es el día del niño Jesús deseándole una feliz navidad a todo nuestro pueblo y a todos los pueblos hermanos de nuestra América Latina y el Caribe a todos los pueblos hermanos del mundo Ya son más de 120 las personas que han muerto en Rusia como consecuencia de la ola polar que afecta al país y más de 1700 las que debieron pedir ayuda a las autoridades todavía quedan internadas cerca de 880 personas más la mayoría de los afectados por el frío que ayer llegó a 30 grados bajo cero son personas que viven en las calles o gente de muy bajos recursos Tiempo de hablar de deportes y últimamente estamos hablando de deportes y de Leonel Messi que se encuentra aquí en el país que está en Rosario vino a disfrutar junto con su familia las fiestas y también con su hijo Tiago por primera vez en nuestra República Argentina pero esa no es la noticia la noticia es que está elegido y de más está decirlo entre los mejores 100 deportistas de este año entre los mejores 100 jugadores del mundo entre ellos hay otros argentinos por supuesto pero claro está que Leonel Messi después de los 91 goles que realizó a lo largo de la temporada es claramente el mejor del mundo por lo menos para mí sin lugar a dudas hay otros que por lo menos lo cuestionan y tienen por ejemplo dentro de esos primeros lugares a Cristiano Ronaldo el delantero de Portugal del Real Madrid de 27 años también está Xavi Hernández Andrés Iniesta otros dos futbolistas del Barcelona Jonathan Ibraimovic el delantero del sueco de 31 años de Paris Saint Germain y también hay otros argentinos como por ejemplo Javier Bacherano Ángel Di María Javier el Pupi Zanetti con tantos partidos en el Internacional de Milano en el Inter de Italia Tevez La Besi Pastore son otros de los argentinos que figuran aquí lo vemos justamente festejar en uno de los goles que ha realizado en la temporada Ángel Di María pero sin lugar a dudas Messi sigue estando dentro de los principales lugares del mundo va a seguir recibiendo obviamente elogios de todos lados y seguramente premios porque nuevamente irá rumbo al Balón de Oro el año próximo Y de Lionel Messi al fútbol argentino que está en etapa de descanso se están tomando vacaciones los futbolistas cerca de los primeros días de enero ya comenzarán las pretemporadas Boca por ejemplo lo va a hacer el 4 de enero y todavía no se sabe cuáles son los refuerzos que va a tener Carlos Bianchi el virrey que se hará cargo por tercera vez de esta institución Genese y claro el gran interrogante es saber qué va a pasar con Juan Román Riquelme bueno ¿se acuerdan que la semana pasada había dicho Angelisi que no había ningún inconveniente para que vuelva el 10 y que las puertas de Boca estaban siempre abiertas? Bueno habló en las últimas horas el presidente de Boca y dijo no vamos a hacer locuras no vamos a hipotecar el club por algún futbolista importante esto tiene que ver con que sabe que Juan Román Riquelme es uno de los futbolistas mejores pagos que podía llegar a tener este plantel está claro también que primero achicó el presupuesto para el club después achicó los años de contrato que iba a tener justamente Juan Román Riquelme de 4 a 2 y ahora habrá que ver qué sucede por lo pronto parece que no se encontraron en el casamiento de Brenda Bianchi el entrenador y Riquelme habrá que esperar qué sucede a lo largo de esta semana para saber si el 4 de enero cuando arranque la pretemporada Bianchi ya va a tener a sus refuerzos si lo va a tener a Riquelme o qué pasará con la institución de la River y de Boca a River que también tiene un nuevo entrenador Ramón Ángel Díaz pero el riojano ya tiene una cara nueva por lo menos se trata de Lionel Bansioni el futbolista que llegó por 1.800.000 dólares a la institución millonaria y ahora dentro de la novela de nombres que tiene en este conjunto millonario hay varios que le gustan a Ramón Ángel Díaz algunos casi inaccesibles para la institución en cuanto al económico otros con la posibilidad de volver Bansioni es el que está confirmado el futbolista que está descansando y que se va a sumar a las arcas de Ramón Díaz cuando arranquen otra vez la pretemporada les decía llegó a cambio de 1.800.000 dólares otro que regresa a la institución y por pedido de Ramón Díaz es este señor a quien vemos Adalberto Román figura o más que figura personaje clavo del descenso de River después se fue al Palmeiras este equipo brasileño también ha descendido de categoría sin embargo para Ramón Díaz es fundamental que regrese para reforzar la defensa y será una de las caras nuevas que va a tener el Riojano simplemente porque vuelve a la institución y uno que quiere justamente el DT es un juvenil que ha salido de Estudiantes de la Plata hablamos de Juan Manuel y Turbe hasta la semana pasada casi imposible ahora sin embargo el representante Paraja dijo que podría llegar a dejar el Porto y venir arriba para saber si el millonario va a tener el DT en obra que esperar algunas horas porque los dirigentes del Porto son los que finalmente tienen que dar el aval para que regrese al fútbol argentino momento de hacer una pequeña pausa en esta edición de Visión 7 Resumen pero nos vamos compartiendo música y de la buena bueno como hace todos los años por Navidad ha estado cantando en las calles en este caso de Irlanda en este caso With a red guitar on fire Desire, desire She's a candle, burning in my room I'm like a needle, needle and spoon Over the counter, with a shotgun Pretty soon, everybody's got one I'm a fever, I'm inside her Desire, desire Burning, burning I'm a fever, I'm a fever, I'm a fever